A mí me echó Maradona, a mí me echó Maradona. Y después lo que diga Maradona, cuando escuche esto, no me importa un carajo. Lo que sí quisiera tenerlo enfrente, a ver si me dice las cosas como me dijo de que después del partido me iba a agarrar. Está bien, yo me la banco, lo iría a buscar hasta la casa. A Torezani, seguro le llaman a 43, 10, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. ¿Sabés lo que pasa? Yo le dije a la Molina que no lo echara y ahora viene y dice esta payasada. Es una payasada lo que... Ya le digo, seguro la 43, 10, séptimo piso. Y yo no soy guapo porque me como cada mano impresionante. Pero cuando habla así, boludece, no me gusta. O sea, me gustaría que den la cara. Porque de pico somos todos guapos, pero después resulta que cuando hay que poner las manos, cuando hay que poner las caras, va al frente Usain y Campanucci que no tiene nada que ver. Diego Armando Maradona se nos fue y nos dejó muchas cosas. El Diego de la gente nos dejó glorias, alegrías, goles irrepetibles y hasta algunas tristezas. El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque si se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero... La pelota no se mancha. Es que Diego nos representó en el mundo dentro y fuera de la cancha. Era la forma que teníamos los argentinos de conectarnos con todo el planeta. En todas partes te conocían. Por lo que Diego Armando Maradona Argentina era Maradona. Con lo bueno y lo malo, su nombre es sinónimo de nuestro país. Y al poeta hay que recordarlo por sus mejores versos. Para mí Maradona es el ídolo popular más importante de nuestra historia. Yo no fui a pedir perdón a Inglaterra, hermano. Una de las cosas maravillosas es que la magia del Diego trasciende lo futbolístico. Y él nos fue dejando frase que utilizamos a diario y que creo que vamos a utilizar durante muchísimos años. Porque al Diego simplemente no le importaba al qué dirán. Y no es poca cosa porque en un mundo de tanta gente careta, Maradona era una de las personas más transparentes que existía. No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío. El Diego decía lo que tenía que decir, le gustara a quien le gustara. Y por eso, en este sencillo homenaje, te quiero contar las mejores frases de Diego Armando Maradona y espero que los lleves en el corazón tanto como los llevo yo. Tengo bronca, San Felipe. Pero no, no. El señor me dijo que me tenía mucha bronca. Bueno, es recíproco, porque yo a él le tengo lástima, así que... No, no, lástima creo que no se le tiene a nadie, maestro. Pelear a los tres de bronca, pero lástima a nadie. ¡Nadie! Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Y el segundo es salir campeón. Si yo no hubiese hecho las cosas malas que hice en mi vida, pero él no llegaba a mi segundo. ¿Sabés qué jugador hubiese sido yo si no hubiese tomado cocaína? ¿Qué jugador nos prodimos? Sí, se nos escapa otra vez la tortuga. Alguien tenía que haber viajado. Otra vez se nos escapa la tortuga. Me duele muchísimo. El que toca darme a esa línea, mato. Y esto no lo pienso dos veces. Si tuvieras que decir unas palabras en el cementerio a Maradona, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? ¿Y vos le preguntás eso a mí? Además, lo sacaste vos al tema. Yo no hablé de la muerte, lo hablaste vos. Gracias por haber jugado al fútbol. Gracias por haber jugado al fútbol. Porque es el deporte que me dio más alegría, más libertad. Es como tocar el cielo con las manos.